En la clase pasada nosotros creamos este código para hacer una evaluación que hasta que el objeto tiene valores, de hecho aquí yo borré lo que teníamos acá, digamos que creamos el objeto vacío por defecto y cuando ya queremos utilizar algún método hacemos la evaluación si cada una de sus propiedades tiene algún valor para poderlas imprimir en consola o procesarlas o qué sé yo, porque de hecho siempre van a tener un valor porque tiene valores por defecto aquí. No es tan importante si ustedes comprenden o no todo el código que estoy haciendo. No es muy complicado pero no es el objetivo. Lo que sí quiero que ustedes observen es que estamos duplicando esto, esto, esto. Si al día de mañana tenemos una nueva propiedad, por ejemplo public in stock es un booleano y por defecto va a ser false, es decir no tenemos en stock, entonces tendríamos que agregar una nueva validación si eso fuera el caso, pero no lo voy a hacer por ahora. Con estas tres propiedades me la voy a jugar. ¿Qué puedo hacer? Nuevamente recuerden que aquí el código está funcionando, lo tengo corriendo mediante el JanDev y aquí está mi servidor de bit corriendo. Bien, regresemos. Posiblemente se me ocurra a mí, en vez de hacer todo este bloque de código, tal vez podríamos hacerlo de una manera un poco más dinámica. También hay muchas, muchas ideas para hacer estas evaluaciones. Podríamos tener una constante que se llame string properties, string properties y este string properties colocaríamos el name, colocaríamos el size, porque a pesar de que el size es de tipo size, eventualmente termina siendo un string. Recuerden que estos types son propios de TypeScript. A la hora de pasarlos a javascript cuando se hace la transpilación termina siendo un string. En fin, la cosa está que podríamos hacer esto y si la propiedad que quiero evaluar se encuentra dentro de este arreglo, entonces podríamos hacer la evaluación de que el punto length es menor o igual a cero. Se podría hacer de esa manera y no está mal, solo que tendríamos que venir aquí nosotros y por cada vez que creamos una propiedad vamos a volver a crear una propiedad aquí y esto va a crecer mucho. Luego tendríamos, qué sé yo, number properties, tendríamos aquí number properties y luego tendríamos boolean properties y es un verdadero infierno. O sea, habría que hacer mucho código para hacer esto. Entonces lo quiero hacer de una manera un poco más dinámica. Aquí hay que priorizar varias cosas. Obviamente la idea es que sea fácil de leer, pero también es importante de que nosotros tengamos un código que sea aplicable a la mayor cantidad de ejercicios y que tengamos que hacer menos refactorizaciones al día de mañana. Entonces hay muchas consideraciones aquí. Lo voy a hacer todavía en el twist string, pero deberíamos de moverlo en otro lugar. Voy a hacerlo utilizando un switch más otras cosas. Voy a empezar con un for. Esto se llama un for in. Voy a tener aquí key in this. Esto es raro. El this hace referencia a la instancia de la clase. Si yo hago aquí un console.log solo porque me interesa que aprendamos este concepto. Si yo imprimo la llave, lo que tengo aquí es el name, price y size. Y esta es la impresión que tengo acá abajo porque ya quité la validación. Entonces name, price y size. Si tuviéramos una nueva propiedad, digamos, llamada size2, grabo los cambios. Aquí tenemos el size2. Entonces, genial, genial. Voy a borrar esto. Grabo y ahí están. Entonces ya tengo cada una de las propiedades que están en mi clase con este código bastante simple. Ahora, yo quiero saber qué tipo de dato es la información que contiene. Este es string, este es string y este es número. Entonces podríamos hacerlo de la siguiente manera. Si hago un console.log de el type of del this, sí, del this, entre llaves cuadradas, key. Entonces estoy tomando una propiedad y esto es una, tomar una propiedad computada. Estas llaves cuadradas no es que sea un arreglo. Estoy tomando, es como que yo diga aquí this.name, this.price, pero lo estoy computando basado en esta propiedad. Si yo grabo los cambios, tengo string, number, string. Y se podría ver si pongo aquí el key. Entonces tengo name, string, price is number, size is string. Entonces de esta manera yo ya tengo una forma de aplicarlo en todas. Lo puedo hacer en todas de manera simultánea. Voy a cambiar aquí esto por un switch. Voy a tener el type of, es lo que voy a evaluar. Si el case es, y aquí tenemos todos los posibles tipos de datos en JavaScript, bigInt, que es algo medio nuevo, el symbol que fue algo nuevo del JavaScript 6, tenemos onDefine. Y creo que aquí faltaría null, pero se puede ir con el onDefine, entre otras cosas. Object, number, function, boolean. Entonces empezaríamos si es un string, dos puntos, y voy a hacer el break para que no continúe. Entonces voy a preguntar si, y aquí viene algo que se va a ver un poco feo. Si this.key yo sé que es un string.length, si esto es menor o igual a cero, entonces va a lanzar el error. Throw, error, paréntesis, y entre backticks voy a colocar aquí el nombre de la llave, isEmpty. Y esto se va a aplicar para todos los strings, pero ya van a ver este error. Voy a grabar los cambios, y aquí dice que el name isEmpty. Olvídese de ese error por ahora. Aquí voy a colocar el bluePants, grabo los cambios, y ahora me dice que el size isEmpty. Ah, ok. Entonces está siendo aplicado. No dio el error del número porque todavía no lo estoy evaluando. Ahora, hay varias formas de evitar este error de TypeScript. Es TypeScript propiamente el error, no es JavaScript. El error es porque no está seguro de que esto sea un tipo string. Debería de ser un string porque estoy evaluándolo acá. Entonces lo que puedo hacer aquí es castearlo. Hay varias formas de hacer esto. Una directamente en JavaScript sería como que le sumáramos un string vacío y ya no tenemos el error y funciona igual. Solo que no me gusta ese código tampoco porque estoy añadiendo código de JavaScript. Deberíamos de resolverlo mediante TypeScript. Entonces podríamos poner esto entre paréntesis y castear esto que va a ser un string. Y yo sé que aquí esto no va a funcionar de entrada. Si ya les funciona, lo pueden dejar así. Pero la verdad es que este tipo de dato no sabe qué es. Entonces propiamente deberíamos de... Miren esto qué interesante. Puedo añadirle el tipo unknown. Yo sé que esto se mira horrible y no es la forma como idealmente diríamos de resolverlo. Pero esto me está funcionando sin agregar código de JavaScript. Estos son genéricos. Es decir, trátelo como un string. En pocas palabras, eso es lo que estoy diciéndole aquí. Voy a grabar los cambios. Voy a regresar y tenemos la validación del size. Ahora, hagamos lo mismo con la validación del number. Si es un número, y noten que aquí tenemos reglas de validación también gracias a TypeScript, que el tipo de dato es de los que están definidos ahí y aquí va a ser un number. Quiero que lo trates como un número y aquí no tenemos .length. Puedo evaluarlo de esa manera y puedo decir que el key is 0. Voy a grabar los cambios. Voy a regresar y el price es 0. Puedo venir acá, colocarle que el precio va a ser de 10. Grabo los cambios y el size is empty. Y el size ahora va a ser S y ahí ya tenemos el S. Perfecto. ¿Ven qué interesante? Ahora, más de uno va a decir, uy, no, pero este código está bastante mal. No debería estar aquí. Y sí, efectivamente, todo ese código no debería de existir dentro del toString. Aunque, aunque si solo lo tuviéramos aquí, posiblemente no está tan mal, pero posiblemente esta validación sí la necesite en otro método o en otras evaluaciones o posiblemente yo tenga que exponerlo para asegurarme de que el objeto tiene valores. Así es un nuevo método que voy a crear o puede ser un getter. Qué sé yo. Hay muchas cosas que ustedes podrían pensar con esto, pero como yo quiero evitar tener este código acá, voy a crearme un nuevo método que se llame isProductReady. Con el nombre yo estaría pensando que esto debe de regresar un booleano, pero podemos especificar que va a regresar un tipo de dato booleano. Ahora voy a cortar todo este código. Lo voy a pegar por aquí. Y si pasa todas estas validaciones, y aquí también podríamos colocar un default, un valor por defecto que diga o que lance un error, throwError, especificando el tipo de dato. Por ejemplo, en este caso, el typeofKey, podemos evaluarlo así, typeofKey, notDefined, o isNotSupported, isNotSupported, algo así. Lo que ustedes quieran poner no está soportado, o isNotValid, o lo que sea. Y como los throws evitan que el código continúe, eso no es el error que me está marcando acá. Ahora, si yo estoy especificando un valor booleano, tengo que regresar un valor booleano. Si llega a ejecutarse este punto, significa que efectivamente el producto está listo, y regreso el true. Ok. Ahora puedo bajar y hacer la condición. Sí, this.isProductReady, pero quiero la negación. Es decir, si no está listo, y es más fácil de leer de esta manera, entonces hago un simple return. No haga nada más. El producto no está listo, no hay nada más que hacer. Y el trueString queda mucho, mucho más fácil. Y podríamos mandar a llamar este método cada vez que ustedes quieran asegurarse de que el producto esté cargado. Y en lugar de tener ese montón de líneas. Claro, más de uno va a quedar, tal vez no muy contento con esta implementación de isProductReady, pero esto me va a servir a mí. Tal vez es un poco overkill, como se dice por allá. Es demasiado código para una evaluación tan sencilla. Podríamos hacer los tres ifs y ya está. Pero esta implementación se va a aplicar para todos los tipos de datos. Entonces, no importa si yo tengo 50 strings, tengo 60 números en mi clase. No debería ser así, pero estoy exagerando las cosas. Ustedes saben. El código no sería más grande. Si quiero evaluar todos los strings, lo evalúo de esta manera. Si quiero evaluar todos los números, lo evalúo de esta manera. Y así podríamos hacer con los booleanos. Si quiero hacer algo con arreglos, qué sé yo. Ustedes pueden hacerlo de esta manera. Esto es una simple idea. No quiere decir que así tienen que hacerlo siempre. Pero lo que estamos tratando de buscar, uno, es no tener duplicidad en nuestro código. Dos, es tratar de que nuestros métodos, al igual que las funciones, sean fáciles de leer y cumplan el objetivo el cual se les ha establecido. ToString, en general, debería de simplemente mandar imprimir la forma string de mi objeto o sobreescribir mi forma string del objeto. No debería el ToString hacer las evaluaciones propiamente si el objeto está cargado. No debería, no es su objetivo. El objetivo es el de hacer esa evaluación es de esta función. O, mejor dicho, en este caso es un método porque me encuentro dentro de la clase. En fin, espero que este ejercicio haya sido interesante y continuemos aprendiendo más sobre CleanCode en las próximas clases. ¡Gracias! ¡Gracias!